¿Es Universitario de Deportes el equipo más ladrón del fútbol peruano? En este video voy a tener la difícil misión de intentar responder esa pregunta. Estamos fecha 8, marzo, 13 de marzo del 2024 y ya desgraciadamente hay un historial de cuestionables decisiones arbitrales en favor de un solo equipo. Siempre en favor del mismo equipo que lo tiene hoy. Y bueno, ya vamos a ver cómo se desarrolla este video. ¿Cómo están señores? Soy Walo, les mando un fuerte abrazo. Quiero que sepan que estoy feliz, espero que ustedes estén felices también. Hoy día, porque son las 12 de la noche con dos minutos, a la hora que estoy grabando esto para que lo sepas, juega nuestro equipo, el equipo de Alianza Lima frente a Cienciano en un difícil partido en la ciudad del Cusco. Pero hoy, en este video, voy a tratar de graficar una realidad que ya estoy bastante cansado de que los medios callen, la prensa calle y sobre todo nuestro club calle. Esto lo hago en parte como una llamada de atención a nuestras autoridades con quienes he hablado en algún momento y me dicen nosotros no sentimos, nosotros no sentimos que los arbitrajes sean perjudiciales para nosotros. Yo cuestiono, no estoy de acuerdo con ustedes. No estoy de acuerdo con ustedes. No estoy de acuerdo con esa premisa. Y en este video voy a hacer lo que ustedes tendrían que hacer. Decir las cosas como son, denunciar las cosas como hay que denunciarlas y decir la verdad por sobre todas las cosas. El día de hoy, hace minutos, Universitario le ganó 1 a 0 al pobre equipo de Cusco FC. ¿Listo? Y tengo declaraciones, tenemos declaraciones, del entrenador de Cusco que tiene algo muy bonito que decirles. Pero antes yo les voy a explicar. El partido se decide con una acción bastante cuestionable, ¿no? La expulsión del arquero de ellos y un penal que cobre el árbitro. Árbitro, Diego Aro, por cierto, ya vamos a hablar de Diego Aro, ¿no? Pero en el partido de hoy estuvo Diego Aro y expulsó a Vidal, cobró penal y se configuró la triple sanción que está prohibida por FIFA por el nuevo reglamento aprobado del 2016. Y le cuento un poquito de qué se trata. El reglamento 2016 dice que a un arquero o a un jugador, sobre todo a un arquero, no le puedes cobrar penal y de roja al mismo tiempo. Salvo que sea una agresión o algo violento, pues, como te digo, un puñete, un cabezazo a un jugador, una acción totalmente violenta. En este caso, el arquero de Cusco FC salió a cortar una pelota y sí infraccionó al delantero gallina y el árbitro, pues, cobró penal. Y no solamente cobró penal, sino que además sacó la tarjeta roja configurando algo que está prohibido por el reglamento. Pero no me quedan a mí, porque el entrenador de Cusco FC lo explica incluso mejor. Acá está. Vamos a dejar que mi compare Robocop, mi compare Murphy, nos explique, ¿no? Por cierto, la nota es de Darinka Sumaeta, una nota exclusiva que consiguió ella para el medio en el que trabaja. Unas felicitaciones a Darinka. A ver qué dice. Entonces, yo nunca voy a cuestionar una decisión del árbitro. Lo que sí cuestiono, y de manera enérgica, es que desconozcan el reglamento. Porque ya en el 2016 se cambió la regla del triple castigo. No puede haber una expulsión penal y encima se expulsiona ese arquero. Porque yo me quedo con uno menos, tengo que hacer un cambio y encima tengo un penal. Eso se cambió ya. La única manera de que sea expulsado un jugador tras hacer un penal es que un jugador de campo toque la pelota con la mano cuando esté por ingresar. Ahí sí es expulsión. O que fue una falta muy alevosa que provoca una lesión, o que fuera una falta artera que expulsa el jugador. Eso está explicitado por la International Board y aprobado por la FIFA en el año 2016. Entonces, que el árbitro me diga que expulsó a mi jugador, porque él debe esperar que la pelota entre al arco o no, para después expulsarlo, me parece una falta de criterio y que no sabe el reglamento. Entonces, nunca voy a cuestionar las acciones que toma el árbitro. Él tiene que tomar decisiones en milísema de segundo. Pero sí. Hay un paréntesis. Sí, profe. Pero ahora hay bar. O sea, el árbitro puede tomar una decisión equivocada en una milésima de segundo, como usted dice, pero ahora tiene el asesoramiento de cuatro huevones que están en un cubículo revisando las jugadas continuamente, porque además ese es su trabajo. Entonces, esta no se la dio. Ese pequeño paréntesis quería hacer, porque antes quizás, sí, un árbitro tomó una decisión en un milisegundo, tomó una decisión y se puede equivocar porque es un ser humano, sí, pero ahora hay bar. ¿Me entiendes? Entonces, cosas como el penal de Corzo, que lo vamos a ver ahorita, la roja a Corzo, que le mete una plancha con los toperoles a la altura de la rodilla a un rival de Cusco, que no le sacan ni amarilla, son cosas que el árbitro puede no haber visto, porque además el estado físico de Diego Aro es lamentable, está hecho un gordo, tetón, panzón y culón, y así no se puede arbitrar el fútbol profesional, pero para eso está el VAR. Vamos a ver qué más dice. Sí que desconozcan el reglamento, es como que me coro en un lateral. En esta liga ya se han ido técnicos, porque supuestamente han cometido errores. Y el día de mañana me puede tocar a mí irme, porque la dirigencia cree que yo cometo errores. Yo tengo que dar la cara y pagar. Pero sin embargo los árbitros siguen dirigiendo. Y vuelvo a repetir, no es un error de interpretación, porque yo nunca cuestioné, nos anularon goles, no nos han cobrado penales, nos han expulsado jugadores, y nunca cuestioné un árbitro, jamás. Pero sí el desconocimiento del reglamento. Y para mí el árbitro... Clarísimo, ¿no? El profesor Murphy, recordarán los noventeros a Robocop, ¿no? Tararara, tararara, ¿no? Clarísimo, ¿no? Esto no es un tema ni de interpretación, ni que yo pienso, yo creo, yo... Nada. Esto es un tema de reglamento, y te lo voy a poner en la pantalla para que tú puedas ver. Bueno, el reglamento. No me creas a mí, no le creas a Robocop, créele a Gianni Infantino. Acá está, dice, el pedacito del artículo que seleccioné, porque es el que nos sirve, dice, en la rueda de prensa posterior a la reunión general anual de la International Board, celebrada en Cardiff, Gianni Infantino explicó que en aquellas acciones en las que el portero o el defensa cometan una falta dentro del área cuando intenten disputar un balón al jugador rival, no será tarjeta roja, sino amarilla. Sí se mantendrá la expulsión por roja en acciones violentas o en las que no haya opción de disputar el balón, que absolutamente no es el caso. Pero en aquellas en las que, por ejemplo, abren comillas, el portero saltea por el balón y golpea al rival, que es este caso, será penalti y tarjeta amarilla, dijo el presidente de la FIFA. Ni Wallo ni Robocop. El presidente de la FIFA. El presidente de la FIFA. La modificación de la norma del triple castigo se podría producir a primeros de junio, por lo que sería aplicada en la Eurocopa de Francia 2016 y en la Copa América Centenario el próximo verano. Desde el 2016 se está prohibido el triple castigo en el fútbol. Diego Aro, Pansón, Tetón y Coulomb. ¿Listo? Desde el 2016 se está prohibido hacer lo que existe hoy. Hoy, Diego Aro incurrió en la aplicación opuesta del reglamento y tendría que ser sancionado como seríamos sancionados cualquiera de nosotros en nuestros trabajos. Si hacemos algo que va explícitamente contra las normas y las reglas. Lo que hizo hoy Diego Aro fue perjudicar deliberadamente al Cusco FC. Porque esta no fue la única opción. Hoy, a Diego Aro simplemente no le dio la gana de cobrar este gigante, pero gigantesco penal. Pero gigantesco, vergonzoso, escandaloso, un penal total y absolutamente claro. Corso no va en ninguna circunstancia por la pelota. Corso va con el codo por delante, a la espalda del atacante de Cusco FC que estaba para cabecear solito. No hay atenuantes, no hay disculpas, no hay algo que el árbitro puede decir mira, no, me confundí por tal o cual cosa. No, esta es una falta a toda regla y esto es algo que no te van a decir los medios mermeleros que te gusta consumir a ti porque eres así, que te gusta que te engañen. Este es un penal clarísimo. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Qué carajo pasa con Aldo Corso, estimados hermanos? ¿Aldo Corso tiene permiso para hacer lo que le dé la gana en los partidos? ¿Aldo Corso tiene derecho a cometer todos los penales que quiera porque no se los van a cobrar? ¿Él sabe que no se los van a cobrar? Pareciera que él sabe que no se los van a cobrar porque tiene de estas entradas imprudentes 50. 50. No es la primera ni la última vez que lo vamos a ver Aldo Corso haciendo cosas como esta. Aldo Corso tiene de estas 50 y las hace con torpeza, con vemencia, sabiendo que lo que hace está mal. O sea, sabiendo que lo que hace es una infracción, pero además da la impresión de que supiera que no se las van a cobrar. Porque dime tú, ¿qué defensor entra así a un atacante? Esto es penal. O sea, cualquier defensor que entra así sabe que está haciendo penal. Sabe que está haciendo penal. Y si Corso entra así es porque él sabe que no se las van a cobrar. Mi pregunta es ¿por qué no se las cobran a Corso? Nunca, jamás. ¿Por qué a Corso nunca, jamás le cobran los penales que hace? Tiene un reglamento aparte, con él no es, es amigo, es amigo de la gente, es amigo de la gentita, está protegido por alguien. Su collera con la que va a Máncora, y a Colán en los veranos, tiene algún tipo de relación dentro del fútbol peruano, porque es bastante sospechoso para mí que este jugador continuo y repetitivamente cometa y cometa y cometa penales y jamás se los cubren. Porque no es que te estoy hablando de bueno, no, primera vez, Aldo Corso, correctísimo, no, él nunca comete penal, no. Casi no hay partido en el que Aldo Corso abrace a alguien, empuje a alguien, trabe a alguien o le haga penal a alguien. Y no solamente hoy, hoy, no solamente es que le hizo penal, hoy día metió una ataba, pero descomunal de Roja. Descomunal de Roja. Descomunal de Roja. Toperoles por delante, el reglamento dice que si tú impactas o pisas a un rival en el tobillo, del tobillo para abajo, ¿no? Podría no ser Roja, ¿no? Porque estás yendo a jugar la pelota abajo. Pero el reglamento también dice que si tú vas con los toperoles del tobillo para arriba, ¿por qué irías, por qué impactarías con los toperoles a un rival? Simplemente porque fuiste de forma imprudente y si fuiste de forma imprudente dentro del reglamento está incluido, ¿no? La vemencia y la fuerza excesiva, ¿no? La jugada imprudente y la fuerza excesiva. En este caso es ambas cosas. Esto, estimados hermanos, esto es tarjeta roja, ¿ya? Aldo Corzo sabe que no lo van a expulsar, que no le van a cobrar penales, que con él no es, que no va a pasar nada y hace lo que chucha quiere. Mi pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y no solamente es eso, sino que cuando Companucci, el entrenador de UTC, ¿no? Dijo, ¿no? Ellos tienen a Corzo que es árbitro, ¿no? Ojalá que Corzo no nos pite un penal, ¿no? Y le salió bien porque ese partido el árbitro árbitro perfecto y empató a universitario, no pudo ganar, ¿no? Este, y salen los medios a defender a Aldo Corzo, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Qué falta de respeto? ¿Cómo va a hablar así? Ahora, ¿por qué carajos no salen todos a hablar de esto? ¿Por qué no salen todos a hablar de esto los que defendieron a Corzo del ataque y de la irresponsabilidad y de la falta de respeto de Companucci de mencionar que Aldo Corzo hace lo que le da la gana en la Liga 1? ¿Por qué ahora no salen a defender? ¿Por qué ahora no salen a decir no, lo de Corzo ya es llamativo? Carajo, ¿cuántos penales, por favor, en el chat, en el comentario, ¿cuántos penales hace Aldo Corzo que no les cobran? ¿Cuántos penales? Aldo Corzo tiene permiso para hacer lo que quiera. Es increíble, weón. No lo puedo creer. Y, pero, o sea, esto fue solo de hoy. Este es el partido de hoy. Hoy día ganó la U jugando horrible, según dicen. Yo no vi el partido, ¿no? Según dicen, jugando hasta en las huevas. Pero esto no queda ahí, solamente ahí. Hemos hecho un pequeño resumen. Hemos hecho un pequeño resumen, ¿no? Este, alguien ha hecho un pequeño resumen. Yo no, alguien, digo nosotros, la comunidad aliancista, ha hecho un resumen de los arbitrajes raros y cuestionables de universitario de deportes, partido por partido. Lo vamos a sacar en video también, para que no digan que estamos inventando cojudeces. Fecha 1, Manucci universitario, penal dudoso a favor de la U y expulsión de jugador de Manucci. Árbitro, Diego Aro. Fecha 2, universitario versus estratégico Grau, penal, gol, mal anulado a Grau por su puesta mano. El VAR nunca mostró una imagen clara. Árbitro, Ordóñez. Falta el que ellos dicen, Ordóñez es caón, Ordóñez es caón. Ya te están salvando el culo dos veces de locales contra equipos chicos. La mentira se acaba siempre en la Copa Libertadores. Fecha número 3, Alianza Lima versus universitario, incidencias, penal no cobrado sobre Waterman, clarísimo, y expulsión de dos jugadores de Alianza Lima incluyendo el arquero. Árbitro, Diego Aro, claro que sí. Universitario versus Melgar, penal dudoso a favor de la U en un partido cerrado. Árbitro, Bruno Pérez. Para mí, de los mejores árbitros del país. Acá se equivocó, pero es el que menos se equivoca. Fecha número 7, Deportivo Garcilaso versus universitario, incidencias, penal dudoso a favor de la U, Offside mal cobrado en el primer gol de Garcilaso, finalmente validado por el VAR. Árbitro, otra vez Sordoñez. Fecha número 8, la de hoy, incidencias, el VAR indica penal y expulsión de arquero incumpliendo el reglamento FIFA que prohíbe la triple sanción, no es doble, es triple. Árbitro, Diego Aro, y tengo que incluir el planchazo de Aldo Corzo. Al final, si sacamos cuentas de cuántos puntos obtuvo la U a través de robos arbitrales, 16 puntos regalados al Universitario de Deportes en apenas 8 fechas, 9 puntos por Aro, 4 puntos por Oroñez y 3 por Bruno Pérez. Es bien interesante ver que Diego Aro arbitró 3 de 8 partidos de Universitario. Es más, Diego Aro ha arbitrado 5 partidos en todo el año, de esos 5, 3 fueron Universitario. ¡Qué llamativo! ¡Qué casualidad! Ahora, una estadística, una estadística, se han jugado, Universitario ha jugado 8 fechas en la Liga 1 de 2024 y en esas 8 fechas tiene 9 rojas penales. 9, o sea, rojas más penales, 9. Tiene 5 rojas y 4 penales a favor. 5 rojas a los rivales y 5 penales a favor. 4 penales a favor, perdón. 4 penales a favor y 5 expulsiones a los rivales. 9 rojas o penales en apenas 8 partidos. Debe ser el ratio más alto del mundo, cabrón. Los dejo, déjenme sus comentarios acá en el cajón de comentarios. Es el último video que hago en Lima. Mañana salgo a Río de Janeiro a las 6 de la mañana. Espero llegar a tiempo para ver el partido de Alianza Lima. Así que estaremos comentándolo desde Brasil tomando unas piriñas y chupándome una rica pinga. Así que le mando un fuerte abrazo y arriba Alianza tetracampeón mundial, tetracampeón nacional y máximo campeón de la historia del fútbol peruano con 58 campeonatos oficiales aunque te duela toda la vida. Gracias por ver el video.